Filipenses capítulo 2 verso 19 al 20 Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Filipenses 2, 19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos Y que tan sinceramente se interese por vosotros Voy a repetir la última parte Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos Y que tan sinceramente se interese por vosotros Levanten su mano derecha, digan yo abro mi corazón Recibo esta palabra Esta palabra marca mi vida Marca mi destino La voy a vivir La voy a atesorar Y la voy a compartir Y la recibo hoy Por medio del Espíritu Santo En el nombre de Jesús El que lo crea que dé un gloria a Dios Y aplauda la presencia de Dios Amén Tome su lugar, muchas gracias Plantación apostólica La necesidad de los Timoteos en la iglesia de hoy Miren, en la Biblia hay muchos personajes extraordinarios La gente ha predicado de Moisés La gente ha predicado de Moisés La gente predica de Elías La gente predica de David La gente habla de Abraham Hay demasiados hombres y mujeres también Extraordinarios Pero realmente Pero realmente en la Biblia Uno de los personajes más subestimados Ha sido Timoteo Timoteo fue clave en los días del apóstol Pablo Lo hemos pasado por alto Quizás porque hemos buscado el prototipo de líder O el prototipo de ministerio extraordinario Carismático Lleno de dones Lleno de milagros Pero Timoteo tiene una importancia tremenda Para la iglesia de hoy El nombre Timoteo tiene un significado especial Timoteo significa Quien honra a Dios O quien adora a Dios Así que su nombre ya es un mensaje El nombre de Timoteo significa Quien honra a Dios O quien adora a Dios Cuantos Timoteos tenemos aquí hoy Que honran a Dios Aquí estamos En el nombre del Señor Y este día yo quiero Trabajar con ustedes unos minutos Para que podamos identificarnos con Timoteo Ya que todos los que estamos aquí Seamos pastores Seamos ministros Seamos líderes de la iglesia Seamos músicos, cantores, intercesores Todos podemos ser un Timoteo Y llegar a tener esta importancia Para la obra de Dios Todos iniciamos como Timoteo Tal como se muestra en Hechos capítulo 16 Versos 1 y 2 Dice la palabra Después Pablo llegó a Derbe y a Listra Y aquí había cierto discípulo Diga conmigo discípulo Llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente Pero era de padre griego Y daban buen testimonio de él Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Primero Timoteo fue un discípulo Eso es importante Antes de tener posición Antes de tener un cargo en la iglesia El llamado es ser discípulo Discípulo primero Luego líder Y luego ministro y pastor Ustedes saben que la iglesia de Antioquía Fue un modelo importante En Hechos 11, 26 Dice que se congregaron un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y a los primeros discípulos Se les llamó cristianos Por primera vez en Antioquía ¿A quién es que se les llama cristianos? A los discípulos O sea, el que es discípulo Va a ser un buen cristiano Y si usted compara Hechos 11, 26 Con Hechos 13, 1 Encuentra una relación importante Una relación de progresión ministerial Primero discípulos Si es buen discípulo Será buen cristiano Y luego dice Había entonces en la iglesia de Antioquía Profetas y maestros Quiere decir Que en esa iglesia de Antioquía El primer modelo era Tener discípulos Para luego tener ministerios La gente hoy quiere ser profeta La gente quiere ser maestro La gente quiere ser apóstol Pero primero tiene que ser discípulo Gracias por sus aménes Muchas gracias Miren, en la iglesia Mi hermano que es el que me ayuda A pastorear la iglesia Directamente a mi esposa y a mí El doctor Elvin Cruz Él dice Y ahora con todos nosotros Viene a predicar Un buen cristiano El pastor fulano de tal Porque hermanos Si usted es mal cristiano Será mal líder Si usted es mal cristiano Será mal ministro Si usted Tiene rencilla Y resentimiento Con un hermano Y le dan una posición De liderazgo Va a matar gente Primero hay que trabajarlo A usted Primero es ser Y luego es hacer Cuanto dan gloria a Dios Por esta palabra Aleluya Así que Timoteo entonces Primero fue un discípulo Pablo dice Timoteo no es solo Un buen discípulo Pablo dice Es el único Quiero que subraye eso Es el único Que ahora yo tengo Que comparte mis sentimientos Y que con mayor sinceridad Se interesa por ustedes Pablo está Revelando Que Timoteo Había alcanzado Un nivel Que otros No habían alcanzado Ustedes saben Lo que tú decir Yo Mira Pablo Tenía muchos colaboradores Pablo tenía Mucha gente Al lado Que lo ayudaba Y se atrevió A decir A la iglesia De los filipenses El único Que comparte Mis sentimientos Ahora mismo El único Que puede ser enviado Y se interesa Por ustedes Es Timoteo Y había mucha gente Allí Quiere dejar dicho Entonces Que Timoteo Alcanzó Un crecimiento Espiritual Y ministerial Timoteo fue creciendo Haga así conmigo Vamos Diga conmigo Dios me llamó A crecer Dios me llama A crecimiento Espiritual Cuando usted Lee por ejemplo Primera de Timoteo Usted descubre Que Timoteo Había estado Con Pablo Por 15 años Como su compañero Constante Lo primero que veo En Timoteo Es que Timoteo Tenía Lealtad Y tenía Constancia Uno de mis hermanos Un hermano mayor Que yo tengo Está en otra organización En otra red Saben hermanos ¿Saben hermanos cuántos años Tiene mi hermano Con su pastor? Treinta años El hermano mayor Treinta años Con el mismo pastor Treinta años Al lado De ese ministerio Entonces cuando usted Dios lo planta En una casa Es con un propósito Para que usted Crezca Y se desarrolle Ahí Cuando usted Ve personas Que no duran Perdonen Yo estoy en confianza Y aquí Yo ya estoy abierto Aquí Miren hermanos Cuando yo veo Personas que Pasan de trabajo En trabajo ¿Y cuánto dura Tiene de trabajo? Seis meses ¿Y cuánto dura Tiene allí? Tres meses ¿Y cuánto dura Tiene allí? Cinco meses Los trabajos Están muy malos No el trabajo El problema es él Entonces así Hay muchas personas Que duran dos meses En una iglesia Tres meses En otra Ellos están buscando El problema en la iglesia El problema está en ellos Dios no te llamó Para tú estar moviéndote Dios te llamó Para tú estar plantado Oh Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Miren Cuando usted lee La escritura Que Jesús sanó A ese hombre ciego Dice la Biblia Que en un episodio Le dice El Señor le dice ¿Qué tú estás mirando? Y le dice el hombre Yo veo los hombres Como árboles Que andan Y Cristo tuvo que Volverlos a tocar ¿Sabe algo? Cristo le tuvo que decir ¿Qué tú estás mirando? Veo los hombres Como que Hay un problema ahí Pero déjeme decirle algo El problema no es solamente Ver un hombre Como un árbol El problema mayor es Que lo ve que andan Porque los árboles No andan Los árboles Se plantan Oh Dios mío Porque serás Como árbol Plantado junto a Corrientes de agua Que todo lo que hace Prospera Dios no te llamó Como un árbol Caminante Dios te llamó A plantarte En una casa espiritual A recibir la bendición Allí A crecer Al lado de tus pastores Y a multiplicarte Aplauden la presencia De Dios por favor Di conmigo Amén a eso Timoteo Estuvo con él Cuando escribió Romanos Segunda Corintios Filipenses Y Colosenses Con frecuencia Timoteo Sirvió al apóstol En la solución De los problemas De las iglesias Y el fortalecimiento De la fe La relevancia De Timoteo Es tal Se menciona Timoteo Seis veces En el libro De los hechos Diecisiete veces En las epístolas De Pablo Y una vez En el libro De los hebreos Quiere decir Que Timoteo Aparece En el Nuevo Testamento De una manera Repetida Constante Si hablan Mucho de él Es porque Él fue clave En el ministerio Apostólico De Pablo Y en el día De hoy Quiero con la ayuda Del Espíritu Santo Ver con ustedes Por lo menos Tres etapas En la vida De los Timoteos Cuantos quieren Ser Timoteos Para Dios Cuantos quieren Ser usados Por Dios La primera etapa Yo le he llamado La etapa De la paternidad Espiritual Diga conmigo Paternidad espiritual Vamos al texto Primera de Timoteo Uno Dos Pablo Saluda a Timoteo Y le dice A Timoteo Verdadero Hijo En la fe Gracia Misericordia Y paz De Dios Nuestro Padre Y de Cristo Jesús Nuestro Señor Miren como Le llama Pablo a Timoteo Verdadero Hijo En la fe Lo primero Lo primero que debemos Tener y mantener Es la identidad De hijos Juan 1 12 Yo sé que ustedes Saben ese texto Y a los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio la potestad De ser llamados Hijos de Dios O sea Lo primero que nosotros Somos Es hijos Somos hijos De Dios Ahora Hay una paternidad Espiritual En la formación De la vida Pero esta paternidad No es un título No es un capricho Para imponer Una autoridad Abusiva Para los demás La paternidad Espiritual Es una entrega Para formar Una vida La paternidad Espiritual Es una entrega Para formar A alguien Timoteo Se convirtió En un colaborador Un hijo espiritual Y el amigo Más cercano Del más grande Apóstol De la historia Si usted quiere Ser un buen líder Si usted quiere Ser un buen pastor Si usted quiere Ser un buen obrero Usted tiene que Aprender de sus pastores Efesios 4 11 Dice que los ministerios Fueron constituidos Para perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Es un acompañamiento Espiritual Donde el pastor Y la pastora Te acompañarán Y te ayudarán En los momentos Difíciles Te corregirán Y te formarán En la fe Yo estaba meditando Muchos pastores En esta conferencia Y decía Todo el mundo Quiere ser Pablo Pero nadie Quiere ser Timoteo Todo el mundo Quiere ser apóstol Ahora O profeta Pero si todo el mundo Yo creo que fue un error De una generación Fue un error Hasta de mucha gente Que con buena intención Ministró ¿Sabe cuál fue el error? Y se ve mucho En muchos lugares Que a veces Le ministramos A todo el mundo Estos ministerios Ven que tú vas a ser Profeta Ven que tú vas a ser Pastor Pero si ungimos A todo el mundo ¿Dónde van a quedar Los servidores? ¿Dónde van a quedar Los miembros? ¿Dónde van a quedar Aquellos que van a ayudar? No todo el mundo Son todos apóstoles Son todos profetas Dice Pablo Hablan todos lengua Hacen todos milagros No Yo creo que ha sido Un error Un abuso Del don Estar ungiendo Gente Que no fueron Llamados para eso Le hacemos daño A la gente Y por eso Uno ve personas Que entonces Se oyen escándalo Porque fueron colocados Antes de tiempo Sin formación Ahora Miren Algo interesante De esa relación Y de esa formación Espiritual Surge Lo que el Espíritu Santo Me mostró a mí Que es lo más Importante Los hijos De la casa Diga conmigo Hijos de la casa Los hijos De la casa Son aquellos Disípulos Que son miembros De una casa espiritual Y que son plantados En esa casa Ahora Fíjense que Segunda de Timoteo Dos veinte Pablo le dice A Timoteo Pero en una casa Grande No solamente Hay utensilio De oro Y de plata Sino de madera Y de barro Y unos son Para usos honrosos Y otros Para usos viles Así que si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena obra En una casa grande Hay de todo Entonces El Espíritu Santo Me empezó a enseñar Todos somos hijos De Dios Los que aceptamos A Cristo Somos hijos De Dios Todos los que Aceptan a Cristo Son hijos De Dios ¿Verdad que si? Ahora El Señor Me empezó a mostrar Esto A través de su palabra Todos somos hijos De Dios Pero no todas Las personas Son hijos De una casa ¿Por qué pastor? Porque usted Está enseñando esto Porque los hijos De la casa Son Más que miembros De la iglesia Son discípulos Que asumen Que esa es su casa Los hijos De una casa Amarán Y cuidarán Sus pastores Con honra Cuidado Y respeto Los hijos De una casa Y póngalo En el plano natural Los hijos Cuando usted vivía En la casa Con sus padres Que usted Se incomodaba Con sus padres Usted decía Papá Me voy de la casa Porque no me gustó Esta comida Papá No me gustó Que me diste Con la correa Decidí mudarme Y me voy a alquilar Por ahí No Usted No le gustaba Algo de sus padres Pero usted Se quedaba en su casa Porque esa era su casa Y el asunto Es que cuando Uno tiene una casa Y uno es hijo Uno puede abrir la nevera Uno puede tomar agua Uno puede ¿Verdad? A jugar en su casa Jugar con papá Jugar con mamá Entonces Hay muchas personas En las iglesias Que son hijos de Dios Aceptan a Cristo Pero todavía No han desarrollado Sentido de pertenencia En una casa Le ha faltado eso Es más Perdónenme Que yo le voy a decir esto Los hijos de una casa Que son verdaderamente Hijo de una casa espiritual No están pensando En salir de su iglesia No, no Perdónenme Yo sé Yo sé que Yo sé que los aménes Iban a comenzar a fluir Pero se lo voy a decir De esta manera Y ustedes me van a entender ¿Cuántas personas En Usted ha visto Que le pregunta ¿Cómo estás? Aquí trabajando En tal empresa Y cómo te está yendo Ya tú sabes Estoy aquí Esperando que se me abra Otra oportunidad En otro lugar Entonces El asunto es Que pueden estar Trabajando en un lugar Pero ellos ya Están depositando Su currículum En otro Usted Usted no puede Trabajar así Usted no puede Es más Yo he escuchado Gente Que están Hasta Orando Para Señor Estoy orando Para ver si me muevo De iglesia Dios lo trajo aquí Dios no tiene dos bocas Dios no es loco Dios te trajo aquí Y aquí tiene que crecer Desarrollarte Mejor habla con los pastores Claramente ¿Cómo te sientes? Busca ayuda Eres hijo de Dios Dios está contigo Pero todavía Posiblemente No te sienta Hijo de la casa Y el Espíritu Santo Me estaba enseñando Tantas cosas En estos meses Y yo le estoy hablando A la iglesia Hijo de la casa Miren La lealtad No se imparte Yo no te puedo decir Recibe lealtad La lealtad No se te imparte La lealtad Se decide Yo decido ser leal Yo decido ser fiel Yo decido quedarme En una casa espiritual Yo decido honrar A mis pastores Yo decido amar la casa Y yo sé que aquí Esta iglesia Está llena De los hijos de la casa Aplaudan la presencia De Dios Por favor Cuando yo empecé A ver los hijos De la casa Allá en Chequina Cuando yo comencé A ver A los que servían Sin títulos Cuando yo comencé A ver A los que no le daba Parte en el altar Y estaban contentos Haciendo lo que Estaban haciendo Sí porque Cuando tú Empiezas a quejarte Porque no te dan Oportunidad en el altar Usted Está Perdiendo Su tiempo El púlpito Más grande Es el mundo Charles Spurion Usted Tiene demasiado Donde predicar Me pasó Con una persona Que Ustedes saben Que la pandemia Trajo de todo Y la pandemia Trajo cosas Que a los pastores También nos afectó Por Whatsapp Hubieron despedida Diga conmigo Me despido Por Whatsapp Once años Darle un pastor A alguien Doce años De su vida Y que se te despida Por Whatsapp Me queda más cerca Hasta la iglesia Muchas gracias Dios le bendiga ¿Cómo te sentirías? Gente que se despidió Por Whatsapp Y otra que ni se despiden ¿Y dónde se fueron? Me recordó una película Hace muchos años Cuando estábamos Joder Lo que el viento Se llevó Hermanos Eso es tremendo Otra persona Me escribió Pastor Quiero hablar con usted ¿Qué pasó hijo? No, no Me voy a mover De iglesia ¿Y qué te hicimos? ¿Qué pasó? Porque yo entiendo Hermanos Hay movimientos También que por distancia No todos los casos Son iguales No estoy juzgando A todo el mundo igual No estoy llamado A juzgar tampoco No estoy diciendo Que se van a perder Esas personas No, no Cuando alguien se va De nuestra iglesia Yo lo bendigo Oro por él Que te vaya bien Y hay otro Que le digo Gracias Alguien me está Entendiendo Pero el asunto Es que hay personas Que tú Creen que tú Eres adivino Porque había alguien Que tenía Yo lo bendigo Y veo que todavía Cuando yo predico Pone muchas cosas Y amén Que palabra Se van de la casa Pero están siguiendo A uno Y todo lo que uno Está haciendo Yo digo Pero Dios mío ¿Para qué te fuiste? Alaba a Dios ahora Pero él me dijo Me dijo algo Que a mí Y yo dije Pero varón ¿Por qué tú No me dijiste eso? Lo que pasa Es que tengo Tantos años En la iglesia Y nunca usted Me puso a predicar Pero yo le dije Pero es que yo Ni sabía Porque yo pensaba Que tú eras mudo Es que él no hablaba nada Nunca levantó Una célula Nunca le predicó A nadie Nunca hizo nada Y también quería Predicar en el púlpito Los pastores No vamos a poder Complacerlos A todo el mundo Y esto hermano Si tú tienes un llamado Para predicar En el altar de la iglesia Y tú estás loco Por predicar Entre al instituto Prepárese Póngase donde el capitán Lo vea Antes de subir al púlpito Vaya a comprar carne Con el pastor Sí porque Eso ahí en Santo Domingo Aquí no Aquí no se da eso Porque Ahora el pastor Anda con fulano Ahora se cogió El pastor Con fulano Y fulano Y hay hermanos Que lo acribillan Pero esas personas Que quieren andar Con el pastor Fue porque Siempre están disponibles Y le dicen al pastor Que quieren servir Usted también Puede andar Con el pastor Con la pastora Usted tiene la misma Oportunidad Póngase a disposición Deje la crítica Deje el enojo Y alabe a Dios En el nombre de Jesús Dele fuerte el aplauso Por favor Levanten la mano derecha Conmigo Y digan Los hijos de la casa ¿Quiénes son los hijos De la casa Allá en Santo Domingo? Los servidores Gente nueva Que empezó a servir Y se desarrolló Y tienen 15, 20 años Con nosotros Y ellos están Y si predican En el altar Amén Si predican Amén Pero hermanos Yo puedo salir De la República Dominicana Irme Y la casa Queda en orden Y todo el mundo Hace su trabajo Cuando los hijos De la casa Papá, mamá Salen Eso funciona Igual O mejor Porque ellos Tienen una responsabilidad Con su casa espiritual Son hijos de Dios Pastor Sí Pero muchos No están igual En condición De hijos de la casa Se parecen A aquel Hijo Habían dos hijos En la parábola Ustedes se la saben El hijo pródigo Regresa Le hacen fiesta Y banquete Pero algunos teólogos Dicen que habían Dos hijos pródigos Porque el otro hijo El que se quedó Dentro de la casa Era hijo de Dios Era hijo del padre Sí Pero no se sentía Hijo de la casa Porque le dijo Papá Ahora viene este Tu hijo Sí Pero este Tu hijo Es tu hermano Siempre entonces La rivalidad Entre hermanos Se da Y entonces Le dice Tú nunca me has Preparado un cabrito Tú nunca me has Puesto a predicar Tú nunca me has Hecho esto Y le dice Pero todo lo que Yo tengo Es tuyo Y en la exegesis Del texto Uno nota Que el texto Dice que cuando Él le repartió Los bienes Se lo repartió A los dos Ya el hijo Mayor Tenía todo Tú lo tienes Todo aquí Tú tienes Todo aquí En la casa Tiene la oportunidad De servir Tiene la oportunidad De crecer No te quejes Habla con papá Habla con mamá Con tus padres espirituales Y sigue adelante Porque Dios te trajo aquí Para desarrollarte Aleluya Ahora Pregunta ¿Es usted un discípulo Que está plantado En esta iglesia? ¿Es usted Un líder Que está plantado aquí? Y la gran pregunta Del millón Es ¿Es usted Un hijo De esta casa? ¿Ama esta casa? Ahora Es interesante Y quiero Hablar este punto De que Pablo Le dice a Timoteo Verdadero hijo En la fe Diga conmigo Verdadero hijo Ahora Fíjense que Pablo Entonces Está diciendo Timoteo No solamente Fuiste un hijo De Dios No solamente Hijo de la casa Sino un hijo Ministerial Diga conmigo Hijos ministeriales Cuando usted Ve en la Biblia Y yo no quiero Abusar Ni irme a un extremo De este tema Porque también Hay ciertos abusos Pero Cuando usted Ve en el Antiguo Testamento Usted ve La revelación De la paternidad Desde un punto De vista equilibrado Porque por ejemplo Todas las personas Eran hijos De alguien Josué Hijo de Nun David Hijo de Isaí O sea Se conocía A la persona La referencia Se buscaba La referencia Que se buscaba De la gente De quien era hijo Yo conozco A un hijo De Isaí Que sabe tocar Que es valiente Y Jehová Está con él En el ámbito Natural Eso mismo pasa Usted ve a alguien Y muchas veces No sé si le ha pasado Mira a esa persona Igualito a su mamá Igualito a su papá Tiene hasta el pose Oye Pero tiene hasta La misma verruga Tiene esto Porque hay un rasgo Que se le identifica Y se le parece Por ejemplo Mis hermanos Se parecen más A mi mamá Yo Me parezco Mucho a mi papá Porque siempre Va a haber rasgos Que te identifiquen Entonces los hijos Se parecen a sus padres Y hermanos Yo no quiero Que usted me malinterprete Lo que yo le voy a decir Yo creo En el cuerpo de Cristo Creo en la multiforme Gracia de Dios Yo creo que hay Buenos predicadores Creo que en YouTube Y en Facebook Pueden haber mucha gente De Dios Pero yo lo que No sé por qué Cuando yo veo A alguien ministrando Y me dice Que es de una iglesia Específica Yo digo Pero no se parece A sus pastores Pero por qué No se parece A ellos Porque se parece Más A alguien Que está predicando En las plataformas Y en las redes Y ese es el modelo Y ese es el modelo Que está buscando Y puede ser Un modelo bueno Pero puede tener Distorsiones En el modelo Si Dios te puso En una casa espiritual Es para que tú Seas formado Por los padres espirituales Que tienes en la casa Los predicadores Ustedes en las redes No te forman Te pueden complementar Te pueden complementar Una palabra Tú no puedes Vivir De una palabra De redes Tú tienes que vivir De la palabra Y del alimento Que tú te comes En tu casa ¿Cómo usted se sentiría Si usted todos los días Va a un restaurante A comer? Puede ser la comida Mejor Un día le va a dar Una indigestión La mejor comida Es la de la casa Porque es la comida Es el alimento Que Dios te provee Los nutrientes Que tú necesitas En tu casa Déjese de estar Buscando sazones Raros Dios le dio La casa Dios le dio A esta iglesia Lo que necesita Alguien dígame Por favor A esta palabra Está bajando Está bajando El asunto Seguimos Seguimos Esto Primera de Primera de crónicas Habla en el capítulo 12 De que De cada tribu Comenzaron a llegar Le gente a David Y dice De los hijos De Simeón Tantas personas De los hijos De Judá Miles de personas Pero da una referencia En el versículo 29 Venían miles Que se estaban Añadiendo a David Dice Y de los hijos De Benjamín Hermanos de Saúl Solamente Se añadieron Tres mil Porque hasta Entonces Muchos de ellos Se mantenían Fieles A la casa De Saúl ¿Sabe lo que el Espíritu Santo Me indicaba con esto? Es que hay muchas personas Que no Se añaden A ser hijos De una casa espiritual Porque todavía Porque todavía Están apegados A otra casa Si usted Vine a una casa espiritual Y Dios lo trajo A usted De otro lugar Olvídese De la casa De Saúl No porque En mi iglesia Se hacía así No porque En mi iglesia La gente no usaba esto No porque En mi iglesia Déjese eso Dios lo trajo Ahora a la casa De David Al tabernáculo De David Olvídese de Saúl En la casa De Saúl Hay rebelión Hay chisme Hay murmuración Hay legalismo Hay de todo eso Manténgase fiel A la nueva casa Que Dios le ha dado Aplauda la presencia De Dios Por favor Dígame Dígame un amén Para ver si está Levanten las manos Los que nacieron En esta casa Levanten las manos Los que vinieron De otra casa Ok Le voy a hablar A los dos grupos Le voy a hablar A los dos grupos Ahora Pastor Que Cuidado No voy a ser Equilibrado Para que nadie Crea que me fui Al extremo Debemos entender Que hay hijos Espirituales Que nacen en la casa Y absorben La visión Ahora Se da el caso También De personas Que pueden nacer En una casa Y lamentablemente No seguir la visión Se da el caso También De hijos Espirituales Que no nacieron Aquí en la casa Pero siguen La visión Y desarrollan La visión O sea No estoy diciendo Que los que nacen En la casa Son mejores Porque se puede dar Casos inversos Pero ¿Cuál es la diferencia Pastor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? En la decisión Timoteo Era hijo De una mujer Judía Pero hijo También De un padre griego ¿Sabe lo que tuvo que hacer Pablo con Timoteo? Circuncidarlo Para llevarlo con él Entonces El Espíritu Santo Me enseñaba eso Muchos Muchas personas Vienen de otros lugares Entran a una iglesia Nueva Pero no han sido Circuncidados Espiritualmente Cuando usted Llegue de otro lugar Asuma Lo que se hace En el nuevo lugar Y Pase por todas Las etapas Si tiene que hacer Un retiro de sanidad Interior Hágalo Si tiene que hacer Una escuela de líderes Hágalo Nunca se niegue a nada Porque lo que hay Desarrollado en esa casa Es beneficioso Para usted Usted va a crecer Usted va a recibir Algo que no recibió En la otra Entonces La diferencia Que hay Con gente Que llega de un lugar Es Que se dejan Circuncidar Dale la mano Al que está Tú Déjate Circuncidar Déjate Ministrar Aleluya Yo sé Que aquí En San Pedro Todo el mundo Cuando dicen Que hay un seminario Una escuela de líderes Todo el mundo Participa Aquí no hay nadie Que esté fuera de eso Todo el mundo Dice Si, si Mi escuela Mi discipulado Si, mi escuela de líderes Mi entrenamiento Ahí es que yo me doy cuenta Quienes son hijos de la casa Perdónenme Pero nuestras iglesias Y yo me incluyo Estamos llenos de visitantes Yo visito esa iglesia Los domingos Ajá Usted puede seguir visitando Pero O se queda como visita O ya decide Hacerse miembro Comprométase Ya usted tiene demasiado tiempo Viniendo solamente a la iglesia Dios lo está llamando A comprometerse A sentarse A plantarse A formarse Y a ser lanzado En el nombre de Jesús Diga conmigo La palabra clave Repita en voz alta Permanecer Permanecer Lo segundo que ocurrió Con Timoteo Primero es paternidad Todo lo que yo hablé Solamente fue paternidad Ahora Ahora Lo segundo que pasa Con Timoteo Y nos sucede a nosotros Como hijos de una casa Como hijos ministeriales Como hijos de Dios Es que después que tenemos Paternidad Después que tenemos Sentido de pertenencia En una casa espiritual Entonces Se puede plantar en nosotros Una visión El problema a veces Pastores Que queremos plantarle Una visión A gente que no son Hijo de la casa Primero paternidad Diga obvio Primero paternidad Luego una visión Miren lo que dice Pablo a Timoteo Segunda Timoteo Capítulo 3 Verso 10 Segunda Timoteo Capítulo 3 Verso 10 Repita conmigo Por favor Pero tú has seguido Yo sé que ustedes Se desayunaron bien Repítanlo en voz alta Pero tú has seguido Mi doctrina Mi conducta Propósito Fe Longanimidad Amor Paciencia Pablo le está diciendo A Timoteo Ahora en la segunda etapa Primero Tú aprendiste a ser hijo Hijo de Dios Hijo de la casa Hijo ministerial Y Pablo Pablo lo elogia Tú has seguido Mi doctrina Tú has seguido Mi propósito Timoteo Asumió La visión apostólica De Pablo Como suya Note que Pablo Dice Tú has seguido Mi propósito Y vuelvo a decirle Hermanos Perdónenme A veces Nosotros Tenemos Los valores Invertidos ¿Quién fue el seguidor De Pablo De Pablo De Pablo Timoteo 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 De tanta gente De tanta gente Hoy Y hay gente Que lo que tiene Son seguidores Muchos seguidores En las redes Muchos seguidores Pero Pablo A Gilgal Y Eliseo Que Dios Si en lo pequeño Si en lo pequeño Todavía Tú no has dado La talla Una de las cosas Que más está afectando La iglesia De hoy Es esto De las redes La mayoría Quiere tener Su propio nombre Su propio ministerio Y quiere que lo sigan La gente Busca eso Muchos seguidores Pero hay pocos Timoteos Que en vez de Querer buscar Grandeza Han decidido Trabajar con Fidelidad Y lealtad En la casa Donde Dios Lo ha colocado Y con tranquilidad Esperarán La promoción Que Dios Le tiene Para ellos Hermanos No No se No se No se No se No se ponga Con ansiedad Siempre Ya Dios me dio Mi nombre De mi ministerio Cuando yo veo Personas Que siempre Están con eso Pastor Yo siento Que tengo Mi ministerio Mi ministerio Mi ministerio Perdónenme Hermanos Trabajen Primero En el ministerio De la iglesia Ese es el ministerio Que Dios Quiere que ustedes Desarrollen Los aménes Están escaseando Hoy Van a invitar A este hombre A San Pedro De nuevo Cristo Estuvo en la tierra Repetía mucho Una frase Mi padre Mi padre Y yo Uno somos Todo lo que yo veo De mi padre Eso hago Yo no vine a hacer Mi voluntad Sino la voluntad De mi Ni siquiera Tengo mi agenda Es la agenda De mi padre Hay gente Que se compromete Con la agenda De todo el mundo Y no con la de su iglesia Antes de decirle Que si A otro ministerio Que va a estar En una campaña Hable con sus pastores Pida el permiso Correspondiente Nosotros no somos De los que creemos Que somos los únicos Ni exclusivistas Yo no estoy diciendo Este mensaje Para prohibirlo Pero por lo menos La ética Ministerial Te dice Usted tiene que honrar O si usted tuviera Un trabajo secular Y usted trabaja En una empresa Y que pasen Los dueños de esa empresa Y lo vean Con otra camiseta De otra actividad ¿Qué va a pasar? Usted tiene que Pedir permiso En una casa espiritual Donde usted está Levanten un pie Por lo menos Digan algo Ahorita le vamos A dar moro de guandula Levanten las manos Alabe la gloria Alabe la gloria Por favor La gran pregunta A lo que estamos Aquí en este día ¿Sigue usted La visión De su iglesia? ¿Conoce usted La visión De sus pastores? ¿Conoce usted El propósito De esta iglesia? Se puede dar El caso De tener buenas Personas en la iglesia Hasta buenos líderes Pero que no tienen Dentro de ellos La visión De su iglesia Es más Yo conozco Personas que hasta Pueden hasta Gustarle el pastor De la iglesia Ay me gusta mucho Como el pastor Predica en esa iglesia La pastora No me cae muy bien Pero el pastor Si O al revés Pero aquí Eso allá En Santo Domingo Aquí no Aquí en San Pedro Pastores tan amorosos Pastores tan hermosos Como yo Las señales Cuando yo veo gente Que a mí me tratan Muy bien Y como que A la esposa mía La tan Y yo digo Y miren Me voy a abrir Con ustedes ¿Puedo abrirme con ustedes Y decir la verdad? Todo Todo es un trasfondo De familia Ustedes tienen Pastores que saben De esto Hermanos Es que Venimos con Disfunciones De la familia Y que mira que pasa Que en la familia A veces hay personas Y el predicador Y el predicador le dice Dale la mano A tu hermano Dale la mano A tu hermano Que está a tu lado Y cuando usted lo mira así Lo que vea Es el hermano Que lo Y no le quiere dar la mano Lo que quiere es agarrarlo Y acabarlo Pero que bueno Que hemos venido A una clínica De restauración Dios hará volver El corazón De los hijos A los padres De los padres A los hijos Dios va a restaurar Relaciones Dios va a sanarnos Por dentro Cuando usted Cuando usted Está en una casa espiritual Usted tiene que seguir La visión de esa casa Dios no lo puso allí A perder tiempo Diez años Congregándose En la misma iglesia Y no ha desarrollado nada No se ha graduado De nada No ha crecido Visitando la iglesia Intégrese A las actividades Intégrese A los programas De la iglesia Intégrese A la formación Intégrese A las cosas Desarrollese Mañana usted puede Ser una gran líder Líder de niños Y también Sea sincero No haga como Aquella hermana Que le Dijeron Como esta hermana Aquí Tengo dos años Bregando con estos niños Que no los soporto Porque le dijeron Que si usted podía Trabajar con los niños Si ese no es su don Diga que no hay No pastores Ese no es mi don Pero no haga nada En la iglesia Con mala gana Con mal gusto Mejor quede Se sentado Hasta que se sane Pero si va a servir Hágalo con alegría Si va a servir Hágalo con excelencia Si va a estar En el parqueo Yo bendigo al peruano Que está allá afuera Levante la mano Y alabe la gloria De Dios Si Me recibió Con un cariño Con un amor Y le digo Y de que país Usted es A el barrio Dios mio Y le digo Yo soy peruano Y yo le dije Yo he estado Varias veces en Perú Y ya íbamos a hablar Y dije para ir para allá Levante la mano Alabe la gloria De Dios Tengo que terminar Casi ya Miren Miren hermanos Es que Timoteo Timoteo primero Fue hijo Día conmigo Hijo Repita Hijo de Dios Hijo de la casa Hijo ministerial Puede seguir la visión Entonces a esa persona Se le puede confiar Un cargo Una asignación Una función Allá en Chequina Nosotros tuvimos La experiencia De que esa camada De nuevos creyentes Se formaron en la casa Los hijos de la casa Empezaron a ¿Sabe lo que empezaron a hacer? Ese señor que usted ve ahí Dios lo usa En liberación Y en profecía Y en muchas cosas Años En el parqueo De la iglesia Parqueando los carros Sirviendo Años Sin ponerse En un púlpito Y los predicadores Iban y lo señalaban Dios te va a usar Y el Esperó su tiempo Es primo hermano mío Y eso no tiene que ver Él pasó El mismo proceso Que pasa todo el mundo Tuvo que hacer La misma escuela Y esperar su tiempo Y hermanos Yo comencé a ver A gente A hermanos Funcionando En cargos Sin tener título Y cuando yo lo vi Funcionando Y sirviendo Después Cuando lo asignamos Y lo presentamos A la iglesia La iglesia Aplaudió a todo el mundo Porque ya Ellos se habían ganado Sus cargos Ellos eran Los que estaban sirviendo Liderazgo Es servicio Liderazgo Es dedicación Liderazgo Es entrega Aplauda la presencia Del Señor El gran engaño El gran engaño Y arma del enemigo Es Lo que se llama La división Diga conmigo División La gente piensa Que la división Es Se dividió Una iglesia No, no La división Es La palabra división Es Di Es dos Visión Dos visiones Tener dos visiones Diferentes Usted puede estar En una iglesia Y tener Una visión Diferente A su pastor O a su pastora Usted tiene una división Una división interna A veces Es la resistencia Yo siempre he dicho A los demonios Se les reprende Y los demonios Se van Pero el problema Que nosotros Somos peores Porque nosotros Nos quedamos Gracias por Gracias por Sus aménes Quedarse En una iglesia Para resistir Una visión Perdónenme Yo es la primera Vez que vengo aquí Yo me siento También que le voy A hablar la verdad ¿Le puedo decir La verdad? Después los pastores Bregan con ustedes El asunto es Que sea sincero Mire Todo el mundo Está en una iglesia Y hay cosas Que pasan En una casa Que a usted No le van a gustar Otra le van a gustar Usted va a estar De acuerdo No va a estar De acuerdo Siempre pasan Situaciones Ahora Usted no puede Estar en una casa Malhumorado Ni con una cara Ni por allá atrás En la iglesia Pentecostal Se sabe ¿Qué le pasa a fulana? ¿Por qué? Se sentó en un lugar Que no se sienta Mandan señales Sí Y los pastores Sabemos Nosotros no hacemos Lo loco Y siempre tenemos Alguien que nos lo dice Yo vi a fulano Alabado Alguien que alabe Alguien que alabe Alguien que glorifique El asunto Que es la verdad Ahora Hermanos Perdónenme Pero si usted Está trabajando En una compañía Y usted Algo que me gusta mucho Cuando yo voy a Fui a un banco Recuerdo cuando estaba Buscando los préstamos Para el templo Para el problema del templo Iba a los bancos Me sentaba con la gente Y siempre me llamaba La atención Decían Nosotros podemos Darle esto Porque nosotros Tenemos Estos recursos Yo veía A la muchacha Nosotros O sea Ella habla De nosotros Como si ella tuviera Lo cuarto Es el banco Pero para ella Ella es el banco Y ella tiene Los cuartos Porque ella Representa El banco Y me llamó Tanto la atención Nosotros Yo tuve un problema Con una hija espiritual No un problema Vamos a decir Sino el problema De percepción Porque ella Hizo lo mismo Ella trabaja En la corporación Pero yo siempre Dije Pero mi hija Mira la factura Como está llegando Ustedes saben Que hay un problema Ahora con la luz Pero se fue antes Decía Mira mi hija Y sabe con que me salió Ella Pastor Nosotros Yo la mire Con nosotros Si nosotros Es de sur Digo yo Hija Perdóname Pero ahora yo quiero Que tu cambies el nombre Nosotros La iglesia Porque ella se identificó Tanto con su Organización Que hermano Usted va A una de esas oficinas Y hay gente Que le habla Hasta De todo lo malo Y ellos no son Los culpables Pero le dicen De todo Por la factura Y sabe lo que le responde A ella Nosotros Nosotros Vamos a hacer esto Nosotros vamos a hacer aquello Hermanos Perdónenme Si usted está En una casa Espiritual Y usted habla mal De su iglesia Con otras personas Usted no debería Estar aquí No debe estar Sea sincero No estoy No estoy sacando A nadie No me di No me crucifiquen El pastor Dijo que me fuera De la iglesia No Le estoy diciendo La verdad No le gusta Algo de su casa Háblelo adentro Pero no hable mal De su casa espiritual No sea como los gatos Que aruñan A quien le da comida Aunque no haya un amén Vamos a disimularlo Con un aplauso Vamos a disimule Alabe 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 la gloria Del Señor Alabe 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 Lo mismo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Alabado sea Dios Vamos a hacerlo Podemos Nosotros podremos Con ellos Y le dicen Nosotros vamos A comernos A esos gigantes Como pan Y la diferencia Fueron los dos Que tuvieron La visión De su líder Saben algo Pastores Que Dios me enseñó Es una enseñanza Este día Hermanos Es increíble Moisés Mandó a doce Porque eran Las tribus De Israel Pero cuando Josué Llega a la tierra Prometida Josué Aprende la lección Y dice Mi líder Mandó a doce Pero yo Fui uno de los dos Y Josué No manda doce Josué manda dos Es mejor Tú tener Dos con visión Que diez Que te las roben Ay 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 ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces Nosotros queremos Poner muchos líderes En la iglesia Y hacemos un daño Porque No es cuestión De tener muchos líderes Es cuestión De tener La gente correcta En el momento correcto En la posición correcta Oh gloria Al nombre del Señor Eso es lo que te van a apoyar Eso es lo que van a sustentar La visión Eso es lo que te van a lanzar A otro nivel Diez tenían cargo Pero no veían Lo que Moisés Estaba viendo Y saben hermanos Que por eso fue Yo estaba estudiando Y eso es otro tema Cuando desarrolla El liderazgo Y Getro Le da el consejo Buen consejo No lo haga solo Levanta líderes Ustedes saben Lo que pasó Grupo de cincuenta Grupo de cien Levantó muchos líderes Luego Moisés Dice Señor Este pueblo Todavía Es muy pesado Para mí Y sabe lo que Dios Tiene que decirle Reúneme Setenta Entonces Reúneme Setenta De los ancianos De los que son Que tú entiendes Que ya tienen Cierto grado De madurez Y llévanelo Al tabernáculo Que yo voy a poner Del espíritu Que está en ti En ellos En otras palabras No es solamente Conocimiento No es solamente Información Hay que tener Impartición Hay que tener Del ADN Hay que tener Del mismo Sentir De los pastores Alguien me preguntó Un consejero De otro país Un pastor Amigo mío Que me ha sido De consejero Por varios años Javier Cedeño Un hombre extraordinario Me dijo Pastor ¿Quién puede Sustituirte Cuando tú no estés? ¿A quién tú Pondrías Si tú no estás? Y él me dio El consejo Y me dijo Pastor No pongas Al que tenga Más conocimiento Si no Piensa En el que más Te ama El asunto Es que el que Tiene conocimiento Tú no puedes Obligarlo a amarte Pero el que te ama Tú lo puedes formar Ay, 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 ay Está bajando algo Aquí ahora mismo Siento el poder De Dios Uh, gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Por eso fue que El Señor le dijo A Pedro Pedro ¿Me amas? ¿Me amas Pedro? Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Tú me ha agapao En griego Tú me amas A pesar de Tú me amas Entonces Pedro Baja de nivel Y dice Yo te fileo Yo te amo Yo te quiero mucho Yo tengo un amor limitado Pero te quiero Te amo Y entonces El Señor le dice Pastorea mis ovejas Él coloca a alguien Que aunque tenía Un amor Mira, hay gente Que nos ama a nosotros Los pastores Pero no No son perfectos Pero nos aman Y pueden ser Y pueden ser perfeccionados En el amor No, alabado Alguien aplauda por favor La presencia de Dios Me amas Te amo Señor Tú lo sabes todo Yo te amo Apacienta mis Corderos Hay que conocer Hay que conocer a la gente Cuando habla Hay que conocer a la gente Por el espíritu que tiene Yo descenderé Le dijo Dios a Moisés Hablaré contigo Y tomaré del espíritu Que está en ti Y lo pondré en ellos Y llevarán contigo La carga del pueblo Y tú no la llevarás solo Una de las cosas Que me pasó Hace muchos años Me pasó Me pasó Algo interesante Yo iba a predicar En la iglesia Y esto Los adoradores Los músicos Levanten las manos Los que adoran Los que cantan Están acá Están escuchándome aquí Oigan esto Que interesante Esto es un testimonio Yo iba a predicar Yo tenía mi mensaje ¿Sabes? Cuando un pastor Tiene un mensaje preparado Y que Dios te da un mensaje Y ese día estoy yo Esperando mi turno Para predicar Y ese día Uno de los adoradores De la casa Comienza a ministrar La adoración ¿Sabes lo que hizo El muchacho? Comenzó a detallar En la adoración El mensaje que yo traía El altar Elías Esto, lo otro Y comenzó a describir El mensaje mío Adorando Yo me quedé sorprendido Y yo subí a la plataforma Y dije Señor ¿Pero qué es esto? Y cuando Yo estoy predicando Yo lo que hice fue Confirmar lo que Él dijo En la adoración Cuando terminó El asunto Yo le dije Fulano ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y sabe lo que me dijo Él? Pastor Esta mañana Yo le pedí a Dios Que me conectara Con su manto Dios me conectó Con su manto Y yo comencé A recibir Lo que ya usted tenía Cuando tú te conectas Con el manto Del pastor O de la pastora Tú vas a fluir Con el espíritu Que él va a fluir No podemos tener Una adoración independiente No, no Tenemos que estar conectados Con una misma visión Con lo que se va a mover En la casa Oh gloria a Dios Porque la presencia De Dios viene con una corporación Unida En el espíritu santo Y va a confirmar Las cosas Y él no es el líder Principal de adoración El líder principal Tuvo que salir Hermano Hace dos semanas Me pasó otra vez Pero me pasa Con otra persona Que es otra hija De la casa Adoradora también Parece que Dios Está hablando Hay algo Hay algo para ustedes De hoy Está Ada Peralta Que es una adoradora Ada tiene su CD Pero Ada Me gusta algo de Ada Ada puede tener CD Va para Colombia Pero Ada es Hija de la casa Ada entendió Que no Dios no está buscando Artistas Ada no hay que decirle Tú puedes cantar Un día en la iglesia Ella está disponible Siempre Gracias por los aménes Muchas gracias El asunto es que Tenemos una noche Allí en la iglesia Que se llama Te adoramos Espíritu Santo Esa noche Es un martes Que es solamente De adoración Y se habla del Espíritu Santo Y se deja que fluya Y hay sanidades El Señor hace cosas No hay predicación Hay una palabra Siempre ¿Verdad? Corta Algo Pero no es un sermón Sino que se deja el tiempo Del Espíritu Santo Ese día Me gustó el nombre De esta iglesia Templo del Espíritu Santo Y entonces Cuando Cuando ella está ahí Cantando Yo estoy así Ya han pasado Cuarenta minutos Y yo digo Wow Señor ¿Qué tú querrás hacer Esta noche? Sentía como una resistencia En los primeros treinta Ustedes saben de eso Uno adorando Y a veces el pueblo Todavía tiene lucha No ha entrado Y ustedes saben No todos los cultos Son iguales Hay gente Ay el culto no se dio bueno Jeje Que mentalidad Usted no vino A ver un espectáculo No El culto usted lo hace Se va a dar bueno En la medida que usted Se integre y adore Y provoque la presencia de Dios Dígame a esto por favor El asunto es que Estamos en el culto Hay una lucha espiritual Los primeros treinta minutos Batalla espiritual Y yo Señor Pero Y yo quiero pasar Pero algo me dice Como no pase Déjalo Que a veces los adoradores Cogen su lucha Pero hay que dejarlos Para que ellos rompan Y aprendan también A luchar A veces Hay que darle su ayudita Pero a veces Hay que dejarlo Para que saquen de abajo Hay que dejarlo Que fluyan también El asunto El asunto es que Yo estoy orando Y digo Señor Entonces veo una visión En mi mente Y mi espíritu Y veo Génesis 1 Que dice Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Todo estaba desordenado Y vacío Estoy recibiendo Como una iluminación De lo que va a pasar Esa noche Cuando yo estoy recibiendo La visión En ese momento La adoradora Comienza a decir Porque en el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas La tierra estaba Desordenada y vacía Y yo digo No puede ser Me pasó lo mismo Que con el otro adorador Ahora me está pasando Con Ada Y yo miro a Ada así Y digo Dios mío Y ella comienza a fluir Y a llorar Y a decir la palabra Y a decir la palabra Y cuando el Espíritu Santo Termina de ministrarle a ella Yo digo ahora sí Yo paso Y le digo hermanos Me pasó esto Todo lo que Ada Estaba diciendo Yo le estaba recibiendo Así lo mismo Lo único es Que esta noche El Espíritu de Dios Se estaba moviendo Pero el Espíritu Santo Estaba esperando Una palabra Para hacer una obra Y Dios está esperando Una palabra tuya Para ejecutar algo Oh gloria a Dios Y todo el que quiera Que Dios haga algo Que dé un paso de fe Y diga una palabra Esta noche Que Dios lo va a hacer Y la gente Dio un paso de fe Y comenzó la gloria De Dios a manifestarse Pero Dios siempre va a usar A alguien Para que te confirme Dios siempre va a usar A los hijos de la casa Para que derramen El mejor perfume Y la atmósfera cambie Alguien aplauda La presencia de Dios Wow Hay que cerrar esto ya Para que me vuelvan A invitar Bienaventurados Los que predican corto Lo volverán a invitar Gracias Hay gente Ellos fueron sabios Hay gente Hay que invitarlos A retiros No yo sé Yo Porque Hay predicadores Que nosotros los pastores No podemos invitarlos A un culto de noche Yo digo ¿Quién es fulano? Hazte una vigilia Un retiro Porque él va a fluir Hay predicadores Que no se le puede invitar Siempre No, no Pero lo invitan El día Porque usted Da la conferencia Vamos a invitar Al pastor Alberto Esto de noche El hombre predica corto Pero predica bueno El aplauso El aplauso Yo me siento en casa Aquí Oye Que bien me siento Me van a llevar A comer pastel en hoja Ahorita La tercera Y última etapa Diga conmigo Paternidad primero Diga Ser hijo primero Hijo de Dios Hijo de la casa Hijo ministerial Segundo Diga conmigo Seguir la visión Conectarme al manto Desarrollar la visión Y tercero Timoteo entonces Entiende Que tiene que desarrollar La visión ya Conforme A ser un obrero Del Señor En su viña Timoteo entendió La instrucción apostólica Segunda de Timoteo Dos seis El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero Para nosotros Participar de los frutos Hay que trabajar En la iglesia Hay que trabajar En la obra de Dios Hay que trabajar Segunda de Timoteo Dos quince Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Diga conmigo Como obrero Repítalo en voz alta Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Y que usa bien Que traza bien La palabra de verdad Hermanos Dejemos las monerías Por favor Dejemos las ñoñerías Dejemos tanto De hablar de los cargos Y los títulos Sea un obrero Trabaje para Dios Nosotros estamos plantando Una iglesia en Jarabacoa Ahora Y el Espíritu Santo Nos enseñó Al previsterio De nosotros Tenemos un previsterio De cinco ministros Estamos asociados Los cinco Tomamos decisiones Unidas Vamos a ponerle Ahora A la gente Que va a abrir iglesias Obrero plantador Porque le hemos hecho daño A gente Desde que una persona Empieza a ser usada En la iglesia Tú eres profeta Se le hace daño Tú eres esto Tú eres lo otro No, no Es un obrero Todos somos obreros Vamos a trabajar para Dios Deje que Dios lo unja Deje que sea Dios A través de sus pastores No se vaya A lanzarse a un ministerio Si sus pastores No lo ungen Y lo aprueben Pero tú Sé sobrio en todo Segunda de Timoteo Cuatro, cinco Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Los Timoteo No importa el cargo Que tienen Ganan almas Yo he visto El problema De la iglesia de hoy Yo he visto gente Con tanto conocimiento Veo gente En las redes Que están Explayados Hablando de todo Tema Pero cuando usted Va en el fondo No ganan almas No ganan una persona Para Cristo Yo le he dicho A mucha gente Hermano Por favor Vamos a levantar Disípulos Levántame una célula Quieren ministerio Quieren ser famosos Pero no tienen Ni siquiera A nadie John Maxwell Lo dijo Si tú dices Que eres líder Y miras hacia atrás Y no ves a nadie Que está contigo Estás dando un paseo No hermanos Hay demasiado gente Que ganar Para Cristo Muéstrame tus frutos Muéstrame los discípulos Que estás formando Cristo dijo Vayan y hagan discípulos A todas las naciones O sea nosotros Tenemos un llamado Demasiado grande Aquí hay muchísimos Muchísimos hermanos Que yo sé Que pueden ganar Almas para Cristo Tú tienes mucho que dar Da por gracia Lo que por gracia Dios te ha dado a ti Aleluya Y cierro Esta conferencia Con esto Cuando tú entonces Pasas Esas etapas Como Timoteo Eres hijo primero Recibes paternidad Tienes sentido de pertenencia En una casa espiritual Sigue la visión De tus líderes Te deja formar En la casa Eres obrero Del Señor Entonces Puedes llegar A la dimensión Que llegó Timoteo Tienes sentido de pertenencia